Esta canción no tiene nombre todavía. Todo se ve distinto desde aquí, se acabó la batalla por ti, yo perdí para siempre y me gané. Me partí con la mitad, eres una vibración en mi corazón también. Si vas a desaparecer, deja una luz, una fuente de poder, niega lo que hiciste desaparecer. No eres tú, no soy yo. Nunca espero a que llegue el temblor y renuncio al contestador. ¿Qué harías tú? Todo listo para irme. Yo no quiero volver al pasado, ni saber lo que no sucedió. Todo listo para irme. Todo listo para irme. Me partí con la mitad, eres una distorsión y orsofe. Y tú vas a desaparecer, deja una luz, una fuente de poder, niega lo que hiciste desaparecer. No eres tú, no soy yo Cada vez que vienes a visitarme aquí No estoy para parar, no lo puedo manejar No lo puedo creer, dejaste una vida en la vida Si vas a desaparecer, deja una luz Una fuente de poder, niégalo Si vas a desaparecer, no eres tú No soy yo 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 No soy yo